El Tribunal de Cuentas y la Contraloría llegaron a un acuerdo para que la segunda entidad mencionada pueda acceder a las documentaciones de la Gobernación de Alto Paraná y la Municipalidad de Ciudad del Este. El Contralor Enrique García solicitó días atrás tener acceso a toda la rendición de cuenta de ambas instituciones. Se determinó la suspensión de todos los trámites del juzgamiento de cuentas de ambas instituciones durante el año 2017. Hasta tanto se formalice el convenio de trabajo entre la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República. La Intendente Sandra Macleod de Zacarías fue este jueves hasta la Cámara de Diputados y llevó consigo a diputados aliados, como Justo Zacarías Irún, su cuñado, y su sobrino Alejandro Zacarías Macleod, concejal municipal de Ciudad del Este, para defenderse ante la comisión que estudia la intervención de la comuna.